Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alan Aldusin. Encantado de poder compartir con ustedes unas breves noticias, un resumen de noticias de lo que ha acontecido en las últimas semanas para acá. Bueno, también informarles que estamos por hacer un viaje muy interesante a Turquía, un mensaje que escucharemos en ese país de parte del doctor Armando Aldusin, mi padre, durante algunos días donde estaremos estudiando profecías y donde también estaremos grabando algunos noticieros y también algunas enseñanzas prácticas, proféticas para compartir con todos ustedes. Y también luego estaremos en Israel, su servidor, con mi esposa Celia. Ahora estaremos impartiendo una serie de conferencias allá en Israel, en Jerusalén, en Tel Aviv. Así que también grabaremos algunos programas por allá. Estén orando por nosotros, por favor. Y las cosas, pues no están nada bien. Ustedes saben que el mundo se ha vuelto loco y está loco. Hagan de cuenta que el mundo ha perdido la brújula. La Biblia nos dice en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y pues bueno, podemos ver que desde el 20 de mayo del mes pasado, Israel prácticamente ha dejado de mandar misiles en contra de Siria. Y esto se debe a una razón. Recuerden que en algunos de mis programas, para que ustedes estén enterados, todos los días en Alan Aldusin 1, en Instagram, estoy subiendo mis noticieros todos los días, sobre todo los que tienen que ver con economía, con Israel, con un propósito, con un fin de orientarles a ustedes y se den cuenta de los últimos días que está viviendo la iglesia cristiana antes del arrebatamiento, antes de que Cristo venga por todos nosotros. Como les decía, Irán ha estado proveyendo durante meses atrás armamento y aterrizando en una pista en Siria. Y uno de los últimos golpes, uno de los últimos misiles de Israel han golpeado esta pista. Y esto ha prevenido que, y ha obstaculizado que Irán esté llevando más armamento para usarse en contra de Israel a Siria. Así que desde el 20 de mayo no ha habido ya confrontamientos de Israel hacia Siria, destruyendo todos estos cargamentos. Irán. Irán, ustedes saben que Irán va a ser parte de la coalición con Turquía, Ezequiel 38, con Turquía, con Libia, con Sudán y con Rusia, y harán una coalición para tratar de invadir a Israel quizás un poco tiempo antes de la tribulación. Y es por eso que Irán ha estado mandando armamento a Siria porque Siria sería una parte donde pudieran entrar a querer invadir a Israel o tratar de conquistar a Israel. Y pues bueno, Irán, quiero que sepan, ya tiene suficiente. Escuche bien, Irán ya tiene suficiente uranio para ser su primera bomba nuclear. En estos días, hace tres días, practicaron el lanzamiento de un cohete balístico. Se pudo captar por imágenes de satelitales, lo cual indica que están pronto a armar su primer misil balístico nuclear. Israel lo sabe, Israel lo sabe. Y es por esto que podemos decir que lo que he estado subiendo en mis historias y lo hemos corroborado con mis historias, y se lo he dicho antes de cualquier medio que lo ha publicado, que en las últimas dos semanas en Irán ha habido cuatro muertes, cuatro muertes misteriosas, se podría decir, un ingeniero, un científico y dos oficiales. Un oficial de las fuerzas revolucionarias iraníes, otro de las fuerzas kurdas, y lo curioso es que estos cuatro, este científico, este ingeniero, estos dos oficiales de alto rango, dos de ellos, como lo adelantamos en mi noticiero de Instagram, fueron asesinados por fuerzas de la Mossad, de inteligencia de la Mossad israelí, donde en plena luz del día mataron un oficial saliendo de su casa, un alto oficial de alto rango, que era el que proveía, estos cuatro tenían algo en común, todos trabajaban en el sistema de los drones, proveyendo tecnología en el sistema nuclear de Irán. Así que no es de sorprenderse que algo está pasando, algo terrible, algo se quiere armar, y Israel lo ha estado tratando de detener, y han muerto cuatro personas que tienen que ver con el programa nuclear de Irán. Este mes, el mes de mayo, Israel festejó después de 55 años, 55 años celebrando el día de las banderas, y esto significa que en el mes de mayo, a mediados de mayo, ellos comienzan y salen todos los judíos a las calles, en Jerusalén, sobre todo en Jerusalén, porque es el día de la bandera en Jerusalén, que celebran que hace 55 años, el 5 de julio de 1967, después de la famosa guerra de los seis días, cuando vinieron los enemigos de Israel a querer borrar del mapa a Israel, y sacar a los judíos de Israel, solamente en seis días, dirigidos por el general Moshe Dayan, en seis días, el 5 de junio de 1967, terminaron con todos sus enemigos, estaban 100 en contra de uno, uno era Israel, sus enemigos musulmanes eran 100, 100 a uno de perder, solo Dios les pudo haber dado esa tremenda victoria, y no solamente ganaron, sino convirtieron a Jerusalén como su capital, como su capital, entonces, y no solamente eso, ganaron los altos del Golán, y hasta 1973, y bueno, expandieron su territorio, una cuarta más parte de su territorio, estas marchas, estas que hicieron los judíos, que hacen los judíos cada año, así como lo hacen los musulmanes en el Ramadán, ustedes saben en las noticias, y los videos que les he transmitido, estas personas, estos musulmanes, traen cuchillos, traen piedras, y están arremetiendo, y están prácticamente insultando, y provocando a los judíos, para que haya un confrontamiento entre ellos, ustedes pueden ver los videos, que yo también subí, y vean ustedes en estos videos, que ellos marcharon sin piedras, sin cuchillos, sin rifles, sin armas, sin nada, solo cantando, y solamente levantando banderas, una forma pacífica, cientos de miles de judíos, Israel, la semana antepasada, como también lo publicamos, ha estado, llevó a cabo, uno de los ejercicios militares, más sorprendentes, que ustedes se puedan imaginar, amigos, activaron sus submarinos, sus plataformas, este, de aeronaves, marítimas, la marina, en los Estados Unidos, la fuerza aérea, aviones de carga, de combustible, en el aire, sus F-35, en un ejercicio, militar, sin precedentes, en el Mar Rojo, ellos dicen, que es un ejercicio, solamente, pero fue un ejercicio, escuche bien, con la finalidad, de una invasión, no sé, si sea contra Irán, no sé, si van a ellos, tratar de, bombardear, objetivos estratégicos, en Irán, pero Israel, se está preparando, Israel, se está preparando, así como, también vemos, con esta guerra, de Rusia, contra Ucrania, que proveía, el gas, a todo Europa, estos, eh, rusos, por el embargo, que tienen, han dejado, de proveer este gas, y ahora, Israel, está en pláticas, con Europa, a través de Jordania, y Egipto, de poder, proveer, su gas, mucho más económico, por cierto, de lo que lo vendía, Rusia, a toda Europa, esto puede ser, una provocación, contra Rusia, así como, también los Estados Unidos, el último envío, de más de 70 millones, de dólares, en armamento, a Ucrania, al presidente Zelensky, Rusia, lo ha declarado, como una confrontación, directa, esto suena, y podría desatarse, en una guerra, nuclear, queridos amigos, la escasez, del grano, la escasez, del grano, 60% del grano, del mundo, proviene de Ucrania, y de Rusia, así que, el mundo, se está preparando, para una escasez, hambruna, inflación, el barril, puede subir, a 175 dólares, por barril, por la escasez, de petróleo, y se está viendo, otras maneras, de producción, un tratado, entre, Estados Unidos, con Arabia Saudita, para no quedarse, sin petróleo, sin las gasolinas, y sin la provisión, de este líquido, tan, tan requerido, vemos, que también, las negociaciones, para que Suecia, y Finlandia, entran a la OTAN, están obstaculizadas, pues obviamente, Turquía, no quiere dejar, que ellos entren, ya que tienen, al mismo tiempo, son amigos de la OTAN, y al mismo tiempo, son amigos, con Rusia, y China, llevando a cabo, prácticas militares, y ejercicios militares, con el objetivo, de amedrentar a Taiwán, o quizás, con el objetivo, de querer invadir, a Taiwán, invadiendo, ya por tres ocasiones, el espacio, aéreo, de Taiwán, la inflación, en los Estados Unidos, está como nunca antes, entonces, vemos todos estos, acontecimientos, que estamos viendo, delante de nuestros ojos, la falta, de bombardeos, la escasez de bombardeos, hacia, hacia Siria, por lo que está pasando, su pista destruida, Irán tiene suficiente, uranio, ya, para hacer su primera bomba, las cuatro, muertes, muertes misteriosas, en Irán, de estos dos, un ingeniero, un científico, y dos oficiales, de alto rango, y vemos los festejos, en Jerusalén, llevando a cabo, Israel, ejercicios militares, el gas, la escasez del gas, la subida del petróleo, China preparándose, la palabra de Dios, nos dice iglesia, queda poco tiempo, nos vamos pronto, con el Señor, el arrebatamiento, de la iglesia, estamos a poco tiempo, pocos días, estamos en los últimos días, si así está el mundo, ahorita, con la iglesia, con el Espíritu Santo, quien detiene, al anticristo, imagínese, cómo va a estar, cuando se ha llevado, el Espíritu Santo, y la iglesia, arrebatada, lo que va a enfrentar, el mundo, yo quiero, invitarlos, a que, se suscriban, en este canal, y que también, ponga la campanita, de notificaciones, vamos a estar subiendo, videos, del doctor Armando, el Duzin, de su servidor, en Turquía, en Israel, Armando, va a estar compartiendo, en Turquía, su servidor, en Turquía, y su servidor, también estará compartiendo, en Tel Aviv, en Jerusalén, en Israel, tendremos una agenda, muy ocupada, oren por nosotros, por favor, oren por nosotros, ya que, pocas veces, vamos a esos países, a compartir, la palabra de Dios, y estaremos, compartiendo con ustedes, a través de este canal, nos encantaría, que nos siguieran viendo, que se suscribieran, y que nos siguieran, en estas redes, de YouTube, Dios los bendiga, tengan mucha paz, Shalom, nos vemos pronto Israel, nos vemos pronto Turquía, Dios los bendiga.